Muy buenas a todos, en este tutorial vamos a aprender como poder desbloquear el Dead Rising 3 a más de 30 FPS que ya sabéis que es como viene por defecto el juego, ya sabéis que está bloqueado el juego a 30 FPS bueno pues vamos a aprender como podemos desbloquear esa limitación a 30 chicos pero si comentaros previamente hacerlo que Capcom no lo recomienda porque cree que puede haber inestabilidad en el juego con lo cual bueno pues hay cada uno que lo pruebe y valore si le merece la pena o no le merece la pena lo primero que tenemos que hacer chicos es, pues aquí mismo chicos, simplemente en el escritorio es crear, dar botón derecho nuevo, documento de texto, ¿dónde andas? aquí, documento de texto chicos y le vamos a poner este texto chicos, user.ini borramos lo de txt, ¿vale? vaya por dios ¿esto que es mío ya de otras veces? ah no, esto es otra cosa un segundito perdonadme que no entiendo porque eso sea vale, eso estaba así, no sé por qué nariz esto ha pasado así, vale user.ini bueno, nos va a salir este aviso, ¿vale? dice al cambiar la extensión del nombre del archivo el archivo puede quedar inutilizable, ¿está seguro que desea cambiar? le vamos a decir que sí es importante chicos que se ponga de esta manera, o sea, que no se quede como un archivo de texto como está aquí fijaos en este icono, ¿vale? sino que se queda ahí con la ruedecilla dentada, entonces lo habremos hecho bien ¿vale? dentro de este archivo de texto que acabamos de crear con extensión ini chicos le abrimos y aquí está, ¿vale? aquí lo que tenemos que hacer es pegar este texto que luego os lo dejaré en la descripción del vídeo esto copiamos pegamos simplemente no hay que hacer más chicos, ¿vale? simplemente en este archivo user.ini copiamos esta línea de texto y ya está chicos, guardamos, ¿vale? damos a salir, le decimos que guardamos y ya tendríamos este archivo user.ini con esa línea de texto ¿vale? ¿qué hacemos con este archivo? pues tan sencillo como cortar, le quitamos de aquí chicos y le llevamos donde tengamos instalado nuestro juego Death Rising en este caso, en mi caso, pues lo tengo en D, en Steam Steam Apps en Common y en Death Rising 3 aquí chicos, bueno ya veis que lo tengo aquí, ¿vale? aquí chicos es donde le daríamos pegar y ahora me dirá que mover y reemplazar porque ya lo que os comento, ¿vale? ya le tenía yo pero bueno, vale y ya con esto chicos, la próxima vez que ejecutemos nuestro juego de Death Rising 3 veréis como ya no va a estar capado a 30 FPS sino que irá a 60, a 80, a lo que sea volveros a recordar que Capcom no está por la labor o no recomienda subirlo ahora mismo en el estado en el que está que ya sabéis que bueno, está bastante optimizado, muy mal optimizado no recomienda subirlo a más de 30, ¿vale? con lo cual es probable no lo sé porque no he jugado 5 segundos apenas con el tema este pero es probable que nos encontremos con algún tipo de inestabilidad en el juego así que bueno, pues nada más quería mostrarnos este pequeño tutorial así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo ese like no os olvidéis para que este vídeo lo pueda ver todo el mundo y este tutorial pues le sirva a más personas y nada nos veremos en el siguiente vídeo un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!